Sentarse, por favor. Hola. Uf, el volumen bueno, como me gusta, duro. Estoy súper contento de estar aquí. Gracias por el apoyo incondicional. Desde que entré al aeropuerto, siento un cariño especial de parte de Chile y para mí me llena de mucha alegría. Es una nueva faceta que estoy viviendo en estos momentos y muy bonita. Muy bonita porque siento el apoyo de todos los fans, el apoyo de toda la prensa que cuentan conmigo y con mi música y con mi trabajo. Entonces, pues, estoy súper contento de estar aquí. Gracias, Chile de corazón. Con la primera pregunta, por favor. Está lleno esto. Me gusta. Hola, encantado. ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a Villa del Mar. Miguel Milla de Hits Magazine, Perú. Perú. Aún te recuerdo cuando estuviste en este escenario, años atrás, con tu compañero. Han pasado años. Estás haciendo tu propio camino. Va muy bien. Entiendo que la música pop también está siendo fusionada conjuntamente con el reggaetón. Y bueno, quisiera que nos cuentes a todos los periodistas en este instante cómo te sientes en este escenario, si hay algún recuerdo todavía de tu ex compañero y este nuevo reto que hoy tienes aquí, en la Quinta Vergara. Seguro. En este momento, ya yo he tenido la oportunidad de estar dos veces con el dúo. Y yo siento como si estuviera en mi casa, como si regresara a mi casa. Con esta nueva faceta, ¿verdad? Como solista, la gente se va a disfrutar el show porque yo en el 2003 yo lancé un disco como solista que se llamaba ¿Quién contra mí? Más durante toda mi carrera yo también he hecho canciones solo. Adicional, tengo un disco de Lídera Leyenda. Adicional, tengo un disco que acaba de salir que se llama Legacy. Yo creo que ya hay mucho, hay bastante trabajo para yo complacer al público, para poner a bailar al público. Y la gente de Chile, yo me identifico con ellos porque son gente muy alegre, muy alegre, muy humilde. Que se vive en nuestra música al máximo. Entonces, me siento como bien tranquilo. Como que voy a poner a gozar a todo Chile. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Uno, dos, ahí sí. Antofagasta Televisión, ¿cómo estás? Hola. A ver, mira. ¿Cómo vas a hacer en tu repertorio del festival el hecho de tocar a lo mejor los temas antiguos que tenías con Winsley y Yandel? Tomando en cuenta que en Antofagasta se presentó también tu compañero y hizo mucho doblaje. Entonces, me imagino que acá, ¿cómo lo vas a articular esos temas? Pues mira, ya van sobre un año, casi dos años, que me decidí tomar la decisión como solista. Durante todos estos dos años, pues, ya hice una gira por Estados Unidos. Fui a Argentina, fui a Luna Park, South Down y uno total. Luego terminé en el Choliceo, en mi tierra, Puerto Rico. Que para mí, el que logre llenar el Choliceo, pues, se consagra como artista y más que en mi casa. También South Down. Hemos hecho cosas grandes. Voy a estar en abril, sale lo que es mi concierto de Puerto Rico, de HBO, donde van a ver un documental. Yo mostrándole mi isla a Puerto Rico, más adicional, van a ver el concierto. Están pasando cosas grandes. Vengo con mi nuevo sencillo, que sale en marzo, marzo 16. Estoy en la calle con mi nuevo sencillo, que se llama Calentura. Vienen grandes proyectos, grandes proyectos. Este año me siento más preparado que nunca. El 2014 fue un 2014 lleno de retos. Y luchando y lograr convencer al público de que me lograran ver como un artista solista. Y el 2015 me siento como más tranquilo, porque ya la gente está viendo el buen trabajo, está viendo que yo no estoy jugando, tú sabes, que estoy trabajando duro y fuerte. Entonces, pues, me han respetado y me llena de mucha emoción. Estoy súper contento. Seguro. Y aquí en Viña se van a disfrutar de un gran espectáculo, con mucha experiencia. Siguiente pregunta, por favor. Hola. Acá Matías, del diario La Tercera. ¿Ariba? ¿Dónde estamos? Hola. Ok, sí que se veía allá, entonces está acá. Bueno, quería preguntarte qué piensas que has ganado con tu carrera de solista como artista y qué podemos esperar también de tu primera presentación en solitario en la Quinta Vergara. Mira, he ganado muchas cosas hermosas. Primero que nada, mis fanáticos. Los fanáticos de Wilson y Andale y los fanáticos de Andale como solista. me gusta mucho lo que sucedió porque entre yo y W siempre ha habido un respeto. Entonces, este es el momento donde estamos dedicándole tiempo a nuestros discos como solistas. Y los fanáticos no se sienten como traicionados. Se sienten como que es una familia y que cada cual está haciendo lo suyo porque cada cual quiere hacer lo suyo. y no nos dejaron solos. Yo creo que es una de las cosas más que me llenan de emoción porque me siento que todos los fanáticos se quedaron unidos, apoyando a cada cual. En dúo, como solistas, están apoyándonos. Por acá, ¿qué tal? Yandel, ¿cómo te va? Dímelo, ¿qué te gustó? Todo bien. Bueno, mira, esta cámara viene en representación de 14 billones ecuatorianos. Esa es la dura, es la dura. Es la dura, por supuesto. Y bueno, pues, quiero saber qué recuerdo tienes del país la última vez que estuviste por allá y cuándo ahora como solista. ¿La experiencia de Viña? Ecuador, Ecuador. Ecuador, lo que tuviste con Wisin. Mira, Ecuador, donde quiera que yo voy, los fanáticos tienen algo especial. Ecuador son gente que son bien cariñosas. Son bien cariñosos. Y se vive nuestra música cada vez que cantamos, no paran de brincar. Tú sabes que desde la primera canción ellos están viviéndosela. Y yo creo que me siento muy bien porque uno se sacrifica trabajando en el estudio, amaneciéndose en el estudio y al ver los frutos, pues, me llena de mucha emoción. Así que mucho respeto para todos ustedes. ¿A las ecuatorianas qué le decimos? Ecuatorianas, las quiero mucho, las amo. De parte de Yandera Leyenda, un besito. Gracias. Siguiente pregunta. Claudio Sepúlveda, periodista de TVN, Menú a la Carta. Queríamos hacerte una consulta. Wisin estuvo en el Festival de Antofagasta hace un par de días y cantó varios temas que son de ustedes dos en el fondo. Seguro. ¿Sientes que va a ser un poco difícil para ti si es que ya está un poco repetido el show, lo que tú vas a hacer ahora en Viña? Para nada, para nada. Lo que yo tengo para Viña es algo muy diferente. Tengo un disco que acaba de salir que se llama Legacy, más tengo un disco de Lee de la Leyenda. Más adicional le puedo cantar un poco de los 2003, que fue quien contra mí. Hay mucha música, demasiada trayectoria. La gente va a disfrutar. Yo casi siempre soy el que empieza a ver las canciones, siempre soy como que el del coro y la gente como que se identifica mucho. ¿Y qué ves para este género del reggaetón? Ya vamos a cumplir 10 años, más o menos, desde que se presentó por primera vez el reggaetón en Viña. ¿Qué augurios vienen para adelante para este género de música? Mira, me siento bien orgulloso. Yo creo que la música del reggaetón vino para quedarse. Ya lleva muchos años. Desde el principio nosotros fuimos un poco criticados, ¿verdad? Porque a lo mejor la música era más barrio, era hablando algo más claro. No teníamos miedo en decir lo que teníamos que decir. Luego, pues, con la experiencia y los años fuimos aprendiendo que que no era así. Tú sabes, que había que buscar otro modo de hacerlo. Trabajando profesionalmente, haciendo buena música, dedicándoselo a todas las chicas latinas, haciendo música también que tenga su picardía también. Y ha funcionado muy fuerte. Yo creo que para aquí, para Viña, a mí, las experiencias que he tenido anteriores, las dos veces que estuve con Wisin, fueron experiencias inolvidables para mí. Y como le dije al caballero, ya yo me siento que estoy aquí en mi casa. Me siento que le voy a cantar a mi público y que mi público me va a responder. Siguiente pregunta. Dos, dos, dos. Ok, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, Yandel, para Teleprogreso de Honduras. ¿Cuál será la sorpresa que tendrá Yandel en el escenario? Y definitivamente, si ustedes tienen algún ritual antes de subirse al escenario, ¿cuál es? Mira, mi ritual es darle gracias a Dios por momentos tan hermosos, ¿verdad?, que me deja vivir. Que si sucede algo, pues, que él tome el control de la situación. Artistas invitados, vengo con sorpresa. Vengo con cuatro compañeros que yo sé que aquí en Chile los apoyan muchísimo. Van a ver grandes sorpresas. Siguiente pregunta. Hola, Yandel, por acá. De este lado. Acá, 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 acá. ¿Cómo estás? Ricardo, de Televisión Azteca de México. Todo bien, Ricardo, un placer. Yandel, pues, me imagino que, bueno, tú y Wisin fueron un dueto bastante exitoso, fueron un equipo. Ahora no sé si sean o se consideran de pronto competencia. No sé si uno de pronto esté al tanto de lo que hace el otro para reaccionar de inmediato. No sé si tuviste, tal vez cuando Wisin hizo este video con Ricky Martin y Jennifer Lopez de Adrenalina. No sé si de pronto ese tipo de pasos que toma uno solo hace que el otro rebote de inmediato y quiera sacar algo fresco, quiera, no lo sé. Seguro. Mira, ya yo he tenido la oportunidad de colaborar con Ricky Martin. He tenido la oportunidad de colaborar con Jennifer Lopez. Somos grandes amigos. en esa canción yo estaba. En esa canción yo era parte de la canción. Luego cuando yo tomo la decisión de irme como solista, entonces pues yo dejé todo el proyecto, que W se encargara de todo el proyecto y yo me tomo a un lado ¿verdad? para hacer lo mío y no molestarme, ¿me entienden? No decir, no, que yo tengo que salir ahí. No, no. Mete mano. Yo quiero que tú seas exitoso al igual que yo quiero ser exitoso. Y no le deseo amar a W, W es mi hermano. W, nosotros tenemos comunicación, a W, nosotros hablamos, hablamos de los proyectos que tenemos. Si él hace algo bueno, yo quiero hacer algo bueno. Si yo hago algo bueno, él quiere hacer algo mejor. Tú sabes que estamos en esa competencia, pero es una competencia sana de parte de nosotros. Nosotros nos encanta competir. Si tú ves a W y yo, todo el tiempo estamos compitiendo, jugando básquet de PlayStation, yo soy el campeón, yo soy el esto, nosotros siempre estamos en esa. Pero es una competencia sana. Siguiente pregunta. Hola, Yandel. Bienvenidos de acá, de Mendoza, Argentina, a Radio Andes Latina. Vamos a hablar de tu último trabajo, sobre la colaboración de otros artistas y del dueto que hiciste con Chayanne y con Gilberto Santa Rosa. Contanos un poquito cómo tomaste la decisión de contar con ellos. Mira, Chayanne es una persona que me dio la oportunidad y yo me siento muy contento porque él no colabora con nadie. Para mí, yo siento que yo fui su primera colaboración en su historia y me llena de mucho orgullo. Le quiero dar las gracias a Chayanne por la oportunidad que me dio de estar en esa canción. Fue una canción que él lanzó como sencillo. Luego, pues yo la trabajé para mi movimiento urbano con un ritmo diferente, más yo también colaborando con él. Entonces, cogió un sazón diferente que le gustó a la gente y me siento muy contento con esa colaboración. Gilberto Santa Rosa. A mí me encanta la salsa. Siempre he sido fanático de su música. En el pueblo de Puerto Rico, en Puerto Rico, le encanta mucho la salsa. Al puertorriqueño le encanta. Entonces, yo creé esa salsa y después, cuando la creé yo solo, yo la escuchaba y me encantaba la salsa, pero yo decía, la gente me asimilará en la salsa, me verán bien ahí. Entonces, déjame traer a alguien que me apoye, que sea el caballo de la salsa. Gilbertito, que es más que él. Muy bien, muchas gracias. Seguro. Siguiente pregunta. Wisin, ¿qué tal? JG de Videocontrol Internacional de Oromar Televisión Ecuador. Otra vez, a preguntarte algo. Muy pocas veces los duetos que se separan vuelven a tener éxito. No todos lo tienen. Wisin y Andelo lo han logrado. Hablan de colaboraciones, pero tú tienes colaboraciones con artistas realmente nuevos ante el público que tiene muchos años trabajando. Lo decía J Balvin antes ayer en el premio de los nuestros que hablábamos. J Quiles. Tu opinión sobre J Quiles y tu proyección sobre la música de esos artistas no tan conocidos a nivel mundial y que tú estás proyectando con ese gran talento que tiene J. Seguro que sí. Mira, J Quiles es una persona que es un gran amigo que lo conocí hace como un año atrás y me ha demostrado que tiene un talento increíble y me gusta lo que él hace. He tenido también la oportunidad de que él me componga una canción y yo la he cantado. Está en el disco de Legacy, se llama Mi Nena. Tiene un gran talento y es un gran amigo y luego van a ver cosas con él. Así que espero. Esperen eso. Y dejamos con tu sorpresa. Ya conocimos a tu sorpresa y también releva mucho la importancia de apoyar a aquellos que vienen de recuperarse. Seguro que sí. Bueno. Qué bueno. Siguiente y última pregunta, por favor. No hay más preguntas, entonces damos por finalizado la conferencia de prensa. ¿Qué? ¿Qué? Y lo mocho rápido. Y los recorto a mis hijos, también los recorto yo. Yo me recorto yo mismo. Todo esto que ustedes ven aquí, estos cerquillos, estas cosas soy yo mismo con un espejo y la máquina. No necesito Valvero. Ya cuando, cuando, ¿verdad? Que no espero que me vaya mal, que la gente y el público sigan apoyando, pero cuando no haya que cantar, pues, tengo otro trabajo ahí de Valvero nuevamente. ¿Y los hijos están felices o le reclaman mucho al papá? ¿Cómo? ¿Le reclaman mucho al papá a los hijos o están felices? Sí, siempre, siempre, siempre. De ellos, siempre que yo salgo se ponen un poquito tristes porque es como que, wow, ya te vas de nuevo. Pero siempre que yo llego a mi casa le doy calidad de tiempo, que es lo más importante. Gracias. Damos por concluida la conferencia de prensa y le agradecemos a Yandel y los invitamos a las 14, 30 horas, a las 15, 30 horas a la rueda de Luis Fonsi. Gracias.